Hola, vamos a continuar con el modo Axel en lo que va a ser el penúltimo día, porque lo miréis, solamente hay cuatro capítulos del modo Axel. El modo Axel es cortito, pero por lo menos nos incluye magicambio y cosas interesantes. Vamos a hacer dos cosas. Lo primero va a ser la historia y todo eso, tenemos que hablar con los NPCs. Teníamos que perseguir al hermano, que he vuelto a olvidar cómo se llamaba, y cosas. Importante, lunas rojas, hay que hacerlas. Vamos a tener hasta el viernes, o sea, hacemos live stream hoy, mañana vamos a hacer otra cosa, por cierto, definitivamente, esta vez sí de verdad. Y el viernes terminamos el modo Axel ya. Una vez que terminamos el modo Axel, se acabaron las reencarnaciones. También os voy a decir, hay algunas clases que no tenemos. Así que a lo mejor, una vez que empecemos el postgame, por así decirlo, reencarnaré a gente a otras clases para tener la lista de las clases completas, y eso, pero bueno. Lo que sí que cuando os utilice a la gente en el postgame, volveré a reencarnaros eventualmente a vuestra clase original, para que cada uno sea la clase que decidió ser, pero si queréis decidir cuál va a ser la clase que queréis tener definitivamente, va a ser... Oh, mira, tenemos un nuevo primi. Tendrá que ser entre hoy y el próximo día, que es el viernes. Pero bueno, a lo que vamos. Hagamos hablar con NPCs. ¿Recuerdas lo que ocurrió en ese programa de televisión? Creo que estaba completamente desnudo. ¿Quién? ¿Cómo? ¡No! Distorsiona los hechos sin mi aprobación. Por cierto, he oído que tu madre ha estado multiplicando órganos. Había leído eso mal para empezar. Pero sí, vale, sí. ¿Cómo? No importa lo que haga mientras consiga la renta, pero... ¿Tenemos asuntos de hace cuatro años que zanjar lo hacemos? ¿Eh? Yo no he sido. ¿Qué? Vale. Madre, ¿qué has hecho? ¿A dónde vas, Axel? Supongo que todos los niños acaban dejando a sus padres de esta forma eventualmente. Pero aún así me pone triste. No te preocupes, ma, no voy a irme muy lejos. Así que básicamente... ¿Estás diciendo... Que tienes miedo a volar? Realmente que resistes... Irte, básicamente. ¿Por culpa, por motivo, por tu familia? Fe, fe, fo... Eso. Oh, pequeño bebé, ok. Te traeré los restos de la cena... De la cena del show. Ah, sí, vamos a hacer un show con espectáculo. O sea, cena con espectáculo. Incluso. No recordaba cuál era la premisa de este capítulo. Sí, te traeré los restos de la cena de mi espectáculo en una caja para ti. Ah, tú eres esa gran actriz, ¿verdad? No me lo puedo creer. Por favor, dame un autógrafo. Grabaré mi autógrafo en esto con mi fuego. ¿Eso es suficientemente bueno para ti? Sí, por favor. Qué malo, como si fuera... Eh... 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 Maíz... Tostado, vamos. El hotel... La... El... El teatro... Del restaurante del Hotel Oriental... Es solo para miembros. Eh... Yo, eh... Comí muchas delicadezas ahí. ¿Estás celoso? Oh, no sabía que fueras un grumet. Antes de que ahora en esta pobre casa fue miembro de ese sitio. Estoy un poco aburrido de me aullar todo el rato. Tal vez debería... Debería publicar un libro de imágenes para adultos. No te molestes. Mi libro... De imágenes sexys vendería mucho más que el tuyo. ¿En serio vas a competir con tu mascota? Estoy... Eh... Gratamente conmovida por tu... Patetismo. Tú hablabas de armas, tú no me importas. He oído que... La cosa esa del Mackay Wars volvió a fracasar, ¿verdad? Imagino... Que nadie diera nada sobre esta obra maestra sin finalizar. Maldita sea, han arruinado mi gran oportunidad. Solamente es un... Rol protagonista. Yo soy una superestrella, no lo concedería una pérdida. Si quieres puedo darte mi rol protagonista como... La... Manager... De un bar... De snacks en Gehenna. ¿Leíste el contrato cuidadosamente? Ciertamente dice el rol principal. No hay letra pequeña esta vez. Tampoco es perfecto. Ok. Ya veremos. Seguro que no sería parada de ninguna forma. ¿Se metían con tu hermano pequeño? Tenía la misma expresión que yo. Los ojos de los... De los que han abusado, dude. No seas estúpido. Tú... Nunca abusé de ti. O nunca abusaron de ti. Solo soy un poco... Testarudo, ¿sabes? Ha pasado algo de tiempo desde que han venido... Desde que vinieron por última vez los amigos de Axial. ¿Eh? ¿Estás enamorada de alguno de ellos? ¿Estás de broma? La única clase de hombre con la que me casaría sería... Un overlord... De clase... Propietario de... De clase propietario. O sea, que tenga vivienda. Esperaba una respuesta más romántica. ¿Está todo el mundo hablado? Sí, nos hemos curado también. Reinicé a Axial y ahora lo tengo a nivel 127. Lo cual es más razonable. Aunque aún así la equipación yo creo que va a ser lo que va a marcar mayormente la diferencia. Otra cosa. Después de que terminemos el modo Axial... Vamos a... El segundo ciclo lo voy a volver a hacer... En modo Axial. Y ya explicaré por qué. Porque va a ser la forma más fácil de poder farmear mejor equipación que la que tenemos. Ya que en las tiendas realmente no miré... Cuánto es el rango que tenemos de armas y armaduras. Pero a partir de cierto punto lo mejor que vamos a poder hacer va a ser robarlas. Y hay una forma de conseguir equipación buena. En el modo Axial. Pero será una vez que hablemos con el mundo oscuro. Que definitivamente no lo voy a hacer ahora. Ahora sí. Empecemos. Y no nos enrollemos demasiado. Nos espera el teatro este del restaurante, hotel o lo que sea. Vamos para allá. Por cierto. No va a haber apuestas en la primera pelea. El último día lo olvidé. Empezamos las apuestas en el segundo combate. El primer combate siempre es para ver cómo va la cosa. Eso. Y a partir del segundo combate ya ponemos las apuestas y tal. Cada más de tiempo que entre la gente que luego el otro día lo hicimos muy pronto. El hotel oriental. Esto es... Sí, es este. No puedo esperar a mostrar mi voz en frente de mis fans. Bienvenidos a nuestra zona con espectáculo. Alojada en el gran hotel. Sí. Organizada por el gran hotel. Todo el mundo está hambriento. Ah. Somos el plato principal. ¿A que sí? Que nos demos prisa y comencemos. Bueno, disculpadme. Parece que no podéis esperar más tiempo. Sin más dilación, yo os presento... Tengamos una ronda de un aplauso para los personajes protagonistas de hoy. O platos principales. Posiblemente. ¿Son caníbales? Son caníbales, seguro. ¿Por qué hay tantos personajes principales? Oh, no lo sabías. En este show nos cocinan para la cena. ¿Qué? ¿No lo ponía eso? Nadie ha sobrevivido. Nadie ha sobrevivido antes a este show. Parece que todo el mundo fue engañado para hacer esto. ¿Lo fuiste tú? Engañado, maldita sea. No me lo puedo creer. De todas formas, ¿por qué pareces tan feliz? Porque me encantaba que me hieran ya, pero te van a comer. Te empiezan a comer antes de matarte o te matan después. Ninguna de las dos respuestas es buena. Y pensé que era una chica. Técnicamente, esa clase es femenina. Pero la voz no estoy tan seguro. Oh, ¿no eres tú un ángel? Más fácil que... ¿No eres un ángel? Es que no hubiera un ángel en el inframundo. Ella sola, él solo. En solitario. ¿Miau? Creo recordar... Haber oído que los ángeles te ofreirían su brazo izquierdo si se les comen el brazo derecho. Oh, así que les gustan esa clase de cosas. Nunca lo supe. No, pero eso se refiere un poco a lo de poner la otra mejilla, pero... ¿Puede que también? La verdad siempre es el Tergiversa, yo soy un caso especial. Bueno, bueno, silencio. Atención, por favor. Primero comenzaremos con el aperitivo. El festín del baile. Por favor, disfrutar de la carne viva. Estoy tan excitado. Me pregunto que parte de mí se van a comer primero. No te emociones tanto, tal vez. Ya, todavía tengo cosas que necesito hacer. No puedo dejar que me coman los monstruos, ¿no? Cuando mi familia todavía me necesita esos. ¿Pero ellos están de nuestra parte y los podemos lanzar? Comer o ser comido. Que comience nuestra súper excitante... Espectáculo teatral de la cena y eso. Cena espectáculo. El ángel está de nuestra parte, pero solamente de modo neutral. 135, vale. Eso nos deja más o menos claro qué nivel tenemos que tener. Los prines están medio comidos ya, ¿por qué? Y dan más experiencia, pero tienen menos defensa la gente que se ponga aquí arriba. Pero ellos no están aquí arriba. 135 en general, todo el mundo más o menos. Ok. Aquí tenemos la experiencia y todo eso, pero para que se nos valga de algo se tienen que subir ellos allí. Tenemos nuestros propios prines, que además los subí a algo de nivel. Eso está claro, que es una bomba de relojería y sin relojería. También tiene nivel 135. Que tengan la vida bajada, no sé si va a significar que sus explosiones van a hacer menos daño. Ya que las explosiones de los prines suelen contar por la vida que tengan. Igualmente. ¿Por qué no intentarlo? Para empezar, por lo menos. Si te lanzo aquí, tendría que ser de sobra para... La explosión de los prines que están encima de la mesa apenas quitan nada. Me pregunto si tendrán algo especial estos para que quiten menos vida. Seguramente es porque los prines quitan un porcentaje de la vida que tienen. No sé si de la vida que tienen actualmente o de la vida total. Debe ser de la vida actual y por eso no le hemos quitado una mierda al personal. O sea que no merece la pena hacer los lanzamientos y lástima. Ea, pues necesitaremos ataques que tengan algo de rango y liar la parda. Ah, por cierto. Axel creo que le subió un poco del movimiento. Con las... Con el... Con las votaciones y todo el rollo. Y este ataque me lo han dado nuevo. Yo pensaba que... No, un momento. ¿Por qué están cambiados de orden? Shocking Soul, ¿por qué está abajo y Love Dynamite arriba? Sea como fuere... No voy a poder alcanzar nunca... A todos los enemigos de una mesa. Como mucho puedo alcanzar a dos. Y no me hace falta un lanzamiento muy grande, así que... A por ellos. Debí cambiar el orden de los ataques. Puedo pegarle a esos dos, pero no al fantasmillo. A ver qué pasa. Si me cargo a los preñis, pon más experiencia. Son neutrales. 94 de vida, ¿en serio? ¿Tenemos a alguien que haga un ataque en este área? No. Creo que tendremos que ir poco a poco. Si pudiéramos hacer que se suban aquí arriba, sería bonita experiencia, pero... No sé yo. No sé cómo afrontar... ¿A ti te subí de nivel? Ah, sí, 105, vale. Imagino que la gente de la mesa se peleará con los preñis primero. Así que si nos cargamos a estas dos primeras mesas, las otras dos podemos esperar... Para podernos colocar mejor y todo el rollo. En otras palabras, gente que lance. Y gente que tenga área. Viento. 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 Hielo. 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 Fuego. Hielo. La verdad es que esa primera mesa, todo es viento. Bonita casualidad. Sin embargo, no sé si me va a poder aprovechar estupendamente de ello. ¿Tenemos a dos de ellos puestos en diagonal? Sí. ¿Es arriesgado? Puede. Podemos echar una casilla para atrás. 8-3-2 de resistencia. Y 6-6-6 de resistencia. No los vamos a matar. Buen Alex. De hecho, he quitado mucho menos de lo que pensaba. Necesitamos más área con los ataques, pero no puedo. No tengo ningún nivel bueno para farmear aquí rango. También tenemos que matarte a ti. Creo que una ladrona llega. No sé yo. ¿Por qué está el micrófono en medio? Aquí no puedo lanzar. Una ladrona llega a este, definitivamente. Está nuestro mago muy cerca de la acción. Aunque tiene 2700 de vida, que es lo peor que puede pasar. ¿La arquera? No tiene... Hay que hacer torres. Hagamos lo que hagamos, hay que hacer. Hay que hacer un par de lanzamientos. La kunoichi también corre bien, pero no llega a ninguna distancia para poder atacar. No. Los del hacha no han aprendido el boomerang porque no los hemos usado, salvo que lo aprendieran en el último ataque del último combate. Nadie tiene lanzamiento de hacha que da alcance. Los únicos que tenemos alcance son los magos y los pistoleros. Vamos a poner un tanque por aquí, pero ya que lo saco debería atacar. ¿Quién? Voy a tener que hacer una torre doble. El perro corre bastante, eso es cierto. ¿Y la historia animal tiene 3 de rango? No es suficiente. Está jodida la cosa. Voy a necesitar hacer lanzamientos, pero los lanzamientos tienen que ser exactos. Necesito aterrizar aquí. 1, 2, 3, 4, 5 casillas. A ver... Necesito a alguien que llegue allí para empezar. Y lance 5 casillas. Nadie. Para llegar hasta aquí, 1, 2, 3, 4, 5 casillas. Pues... Para llegar hasta aquí, 1, 2, 3, 4. Esto no es buena cosa. Al revés, al revés. Mucha gente... ¿Quién tiene menos defensa? Definitivamente. Tienes arma legendaria, pero no es de la que necesito. Y ya está. A lo mejor tendría que haber ido a por este que tiene 94 de vida. Puede. Que le den eso es todo. Por lo menos distraemos para que no vayan a por el mago. Y si van a por el mago no hay suficiente gente para matarle. Ya que los demás deberían centrarse en los prines. Contraataque. Esos prines van a morir este turno. Mira, este turno no lo hemos visto. Siempre es entretenido. Y la segunda vez es mejor. Gracias. Oye, en esta mesa hay más gente. Axel se va a encargar de la parte de la izquierda. O derecha en este caso. El resto nos repartimos. Bueno, bueno, bueno. Literal, tenemos un montón de peña por ahí abajo. Vamos a abrirnos paso por aquí. Te afectaba el viento. Hemos quedado. Pero mi viento no es el mejor viento del mundo. No está mal, pero no es un ball de especial K. Perfecto. Muérete, por favor. Ya se aprovechaba para moverte y todo el rollo. Como siempre, dos, tres y pico de vida. Debería morir y el resto. Podemos intentar hacer alguna otra cosa con ellos. Véase matar a este zombie. Y estos ya que se entretengan aquí con el... Uno va a atacar al prín y otro me va a atacar al tanque. O sea que no tengo mucho problema por ahí. Vamos a enviar al ninja que sabe esquivar. Y la... Ángel esta... Este no ha decidido moverse. Ataki huracán siempre me ha gustado. Que no se diga. Pero ponerme en la defensa... Me gusta menos. Así que aunque puede que no lo mate. Tú, si hubiera que curar a alguien, curale. Pero creo que no va a hacer falta. Eso es todo. Tampoco podemos hacer demasiado. Me temo. Me temo. Sabía que eso no lo iba a matar. Nos está empezando a fallar el ataque. Quitamos un cuarto de vida más o menos por el ataque. No es suficiente. Pero tampoco. ¿Por qué me ha quitado cero ese zombie? Puede que empecemos a flaquear ligeramente. Eso es bueno. A lo mejor muere alguien. Ese veneno no es para mí. Cosa que agradezco bastante, bastantillo. Pero el veneno que tenemos sí que lo tengo ya. Problemas de altura. Tengo que ponerme encima de la mesa. Tengo que ponerme encima de la mesa, atacar de frente, con lo cual apunto peor. Y estar en la zona de poca defensa. Ahí está la puntería. Ahí está la puntería. Y estoy envenenado. Eso es malo. Hielo. No sé por qué te he movido tan hacia el lado, pero a lo mejor llegas. Por los pelos. Por los pelos. Ataque huracán. Un momento. Lo he movido de sitio. Este ataque mueve de sitio. No voy a hacer el ataque del mago. ¡Oh, Dios! Puede que muera. No muere. Ah, pues más referencia para Axel que no la necesita. Definitivamente lo he movido de sitio. Ah. Este lanzamiento no es suficiente. Digo, lanzo a la gente. Vamos a tener que hacerla. La voy a liar. A primero atacamos. No hay apuestas porque las apuestas se hacen en el segundo combate. Que era una cosa que pensaba hacer el otro día, pero no lo hice. ¿Quieres acercarte? Acércate. No vas a estar lejos esta vez. No. ¿Qué te afecta entonces? Viento. Hielo. 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 Y tú no has llegado a moverte. Si tuvieras el boomerang o algo... Aquí podríamos hacer una reacción en cadena que no nos sirve de nada. Nadie de todos habéis lanzado, ¿eh? Vaya. Veneno me va a quitar un 20% de la vida. Más el ataque del enemigo estando en defensa menos 100%. O sea, menos toda la defensa. Con defensa cero me quitará 3000 de vida. Esto es un problema. Tal vez la posibilidad de que vayan a por el mago de aquí abajo, que les suele gustar ir a por el que tenga menos vida. El número técnicamente es menor. Seguro que no puedo sacar a nadie más. Tú podrías hacer algo. No puedo hacer nada en el siguiente... Si sobrevimos el siguiente turno, puedo curarle. Pero hasta entonces... El turno arriesgado es este. Está yendo a por el mago. Les encanta ir a por los magos. Menos mal. No me ha quitado poca vida, pero me he perdido 1000 de vida con el veneno. Acojonante. Aún así. Ha estado un poquito más peliagudo de lo que me hubiera gustado tú. No te has movido del sitio. No, no he recibido ni un solo rasguño. Te podía haber lanzado al público. A lo mejor te hubiera gustado eso. ¿Es porque él lo ha derrotado a todos? Mira, todavía estoy vivo. Desearía que una cámara estuviera grabando esto. Parece que hay un demonio con... Parece que hay un demonio con... Vamos a decir nervio. ¿Cree que puede enfrentarse a todo el show o por... Que puede encargarse de todo el show el mismo? ¿Qué es lo que pensáis, gente? Ya veo. Así que esto solamente era la audición para el show. Interesante. Ahora es momento de ponerse serio. Iré a por ello y pasaré esta peligrosa audición. ¡Miau, Mr. Axel! Me encanta como... Se te ocurren tus propias teorías y te convences a ti mismo de que son ciertas, miau. Maravilloso. Demon sashimi, guay. Sashimi de demonio. Vamos a continuar. Y ahora sí que vamos a poner las apuestas. Iniciar predicción. ¿Vamos a morir todos? Espero que sí. Morirá alguien hoy. Ahí está la cosa. Vámonos. Vámonos. Adelante. Y ahora sí perder vuestras sardinas. Recordad de nuevo. Mañana no vamos a hacer live stream de Disgaea. Pero pasado. Es el último live stream del modo historia, del modo Axel. El viernes es el último día para... Si queréis lunas rojas y todo eso, que se me ha olvidado mostrar. A ver si hay alguien que haya pedido alguna o algo. Voy a dejar esto abierto por aquí. Y continuamos. Dificultad veinte. Ya empieza a subir eso. Entonces, ¿cuándo empezamos de verdad? ¿Hacemos la audición de... De cantar primero? Estoy de acuerdo también con llevar un bañador. Podéis admirar mi bella figura, todo lo que queráis. Ok, nada de hablar. Lo siguiente es lo que todo el mundo está esperando. La... Sería algo así como el despliegue de demonios. Cuando haces un... Un amuestrario. Eh... Salir, Chess, adelante. ¡Wow! Los Chess parecen duros. Con un poco de suerte me cocinarán esta vez. ¡Maldita sea! Más jueces ofensivos, soy mejor cantando que luchando. ¡Daros prisa y comenzad la audición de canto de una vez! A ver, ¿qué estados tenemos? Sus espadas no son malas, pero seguimos siendo... ¡Oh no! Silencio y clonación. Estos prinis tienen toda la vida. Interesante concepto. Y creo que si lanzó el premio a esta casilla, a lo mejor explotan ambos. No estoy seguro. No hay nadie por aquí atrás para que sea clonado así por accidente. Eso es bueno. También podríamos subir los ataques. Y el ataque al 50%. Si traemos estos geopaneles hacia mí. O esos geocristales, pero no lo voy a hacer. A ver, clonación sin embargo... A ver, tenemos dos formas de hacer esto. La primera parte va a ser lanzar prinis aquí para que exploten. Eso está claro. La segunda parte va a ser quitar la clonación. El silencio no me importa. La clonación sí me importa. ¿Porque enemigos infinitos es malo? Aunque pasa una cosa. Si rompo el silencio, vamos a hacer una geocadena. Con clonación también. O sea, que voy a ir a por el silencio, que es azul. Para poder hacer la geocadena. Lo primero es lo primero. No me hace falta gente que lance muy lejos tampoco. Una, dos... Tres casillas... Que me lleva hasta ahí. Aquí no hay nada. O sea, que podemos lanzar. Volvamos a hacer lo de antes. A ver qué pasa. Tenía que haber subido más de nivel a los prinis solamente por esto. Aunque los he subido un poco para los geo... Los magicambios. Explotan todos. Ok. Si lo hago bien, a lo mejor que haya algún clon tampoco importa tanto, ¿sabes? Porque están todos con la vida bastante bajita. Pero de todas formas voy a ir a hacer la geocadena. Sin lugar a dudas. Una, dos, tres... Sí, ahí. Vale. Saquemos a la otra curandera. No quiero gente que lance demasiado ahora mismo. ¿Dónde está? Maravilloso. Vale. El único que está es el super chef este aquí, super guay. Que tiene más nivel que los demás. 150 y 160. La cosa empieza a subir. El problema de hacer una torre es que se va a quedar gente al lado de los enemigos. Así que nuestra torre la voy a lanzar por este lado. Ya que tú vas a morir con la geocadena y tú vas a morir con la geocadena. Esta es la zona menos peligrosa. Gente que lanza. Tú lanzas. Tú definitivamente lanzas. Lanzar cinco casillas también. ¿Con esto será suficiente? Voy a decir que sí. ¿Cuánta vida tiene esto? Dos mil. Dos siete siete de defensa. No hace falta mucho, mucho ataque. Pero hace falta algo de ataque. Y estamos en una zona de silencio. En otras palabras, no podemos hacer ataques especiales. Lo menos arriesgado sería llevar a Axel para allá. Pero luego, ¿cómo volvemos? La segunda opción eres tú. Porras. ¿Quién estaba en la torre de tú? Tanta gente para coger. Menos mal es que esos lanzan súper lejos. No puedo hacer especial. No puedo hacer especial. Ataque normalito. Esto es lo que no quería que pasara. ¿Por qué ahora el clon puede ser uno de los nuestros? Si el clon es uno de los nuestros, la hemos cagado. Porque somos más duros que ellos en principio y tendríamos que matar a uno de los nuestros. Solo tengo dos personas. Una torre no es razonable hacer. No es realista. Mientras el clon no sea Axel, que es el más chungo. Aprovechémonos. Vamos a ver si a quién podemos matar. Y después los geopaneles decidirán. De todas formas, el clon debería crearse al principio de nuestro turno. Por lo tanto, no nos va a poder atacar en su turno todavía. ¿Un clon posiblemente nuestro? A ver qué ocurre. 200 de vida más no pasaban a por quitarle a un cristal con 200 de defensa, tío. Macho, siempre dejamos a la gente con el piscajo. No sé cómo me las he apañado. Y no tenemos a nadie que tenga buen rango para pegaros a los dos. Bueno, sí, pero no, porque está en la zona de silencio. Lo suyo es quedarse en el escenario. Ea, librémonos de este. Un ataque de lejos. Un ataque de lejos. A ti te he subido menos. Ala. Y no podemos sacar a nadie más. Qué problemón. Bueno, espero que repartan bastante el daño. No hay tantos enemigos. Y que esté la curandera aquí delante tampoco es mucho problema. Si os fijáis, tiene 11.000 de vida. Que vayan a por ella, la verdad es que lo preferiría. No le van a quitar 11.000 de vida. Veamos el resto, sin embargo. Mi plan tenía sentido si solamente... Y ahora todo el mundo está fuera de la zona de geocadenas. Mis geocadenas. No va a servir de nada. Ay, Dios, el clon. Por favor, clona a la guerrera. No la mates, que no se va a poder clonar. Clona a uno que no seamos nosotros. ¿Dónde está el clon? Hemos clonado al Mastanque. Me cago en. Ea, pues luego lo mataremos con tiempo. Había olvidado que cambiamos esto para que fuera súper lento. Por suerte se acelera el solo con el paso del tiempo. Pero las geocadenas son mortales. Ahora que hemos quitado el efecto del magicambio. Esto dura media hora. Por eso no me gustan las partidas con clon. Como no lo hagas bien. Ahora tenemos que quitarle 300 millones de vida a ese. Por suerte tenemos un hacha por aquí. Dale tiempo, dale tiempo. Bueno. Mira cuánto bonus. La animación de los geocadenas. De los magicambios. Ya lo visteis el otro día, ¿verdad? Me parece que vamos a poner eso en rápido. De hecho no se puede poner más que en rápido. No. Ok. Vale. Tenemos un voluntario. Para empezar. Para ir para allá. Ah, claro. No puedes atacar porque ya has atacado. Bueno, igualmente. Acércate. A tu objetivo. Y tú. Mátate a ti mismo, por favor. El resto, los que estamos encima del escenario. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Tú tienes que ir a por el jefe. Con este ataque. Que sigue molando. Tenía que haberte matado antes, Firoser, cuando tuve la oportunidad. Si ya lo sabía yo. Algo me lo decía. Perfecto. Eh, eh. ¿Tú crees que puedes con este? Ok. Maravilloso. Tú misma. Volvámonos locos. A lo mejor puedes con este. A lo mejor no. Pero tú. Es que quiero usar al guerrero para otras cosas. Gracias. Eh, mira. Bonito cofre. El cofre está en medio de mi camino. Para poder llegar a la panel base de nuevo. Para poder volver a moverme para acá. Manda, tiene de mol en la cosa. Anda, mátame al tío ese de ahí abajo. Y luego te pones en posición para ir a por él que nuestro enemigo que hemos creado nosotros mismos, con 6.000 de vida. Y con buenas estadísticas. Mejores que ellos. Bastante mejores. Hemos creado a nuestro propio jefe. Ea. Si matas a tu clon es suicidio, no lo sé. Es demasiado... Son preguntas demasiado profundas. No lo sé. Ah, estoy en mal sitio. La verdad es que bajar la defensa ayuda. No, no es para tanto. Que sepáis que sois prescindibles. Puedo mataros a cualquiera de vosotros en todo momento, si quisiera. Siempre que no tenga problemas de altura. Toma, por si no le llegan a matar los demás, ayúdales. Y tú... Tendrías que estarte matando a ti mismo, pero consigue ese cofre. Supongo que también me sirve. Uf, esto va a quitar poquito. Ataques mágicos, a lo mejor hubiera sido la respuesta cuando sabemos que tenemos un tío con mucha defensa. Eh, esa lanza es peor con la que tenemos. Las hachas. Las hachas son la respuesta a casi todos los problemas. Si no lo matáis, os ataca. Pero vosotros tres os buscasteis este problema, al hacer torres no suficientemente buenas. Vosotros tenéis que solucionarlo. Odio las partidas con Clonmela, puedo liar a mí mismo. Jejejeje, todo el resto de perso... Aspiradores a personaje principal. Están acabados. El último que queda eres tú. Eso parece. Bueno, no me importa que me pateen. ¿Quieres que te pateen? Ya veo, entonces quieres ser uno de esos extras a los que derrotan. Siempre. Le doy la bienvenida a esos. ¿Extra? ¿Extra? Las conversaciones que no tienen ningún sentido es una de las cosas que hacen que Axel sea tan atractivo. ¿Miau? Bueno, está bien, no me importa, entonces... Juntarme al grupo, básicamente. Quedarme por aquí. Veo algunas similitudes entre nosotros, creo que podré aprender algo de ti. El personaje principal B se ha unido a los extras de Axel. Y ahora podemos crear ángeles como clase creable. Son buenos curanderos, curanderas. Y no sé qué más. Tenían alguna habilidad especial, luego lo miramos. Lo siguiente es lo que todo el mundo está esperando, el show principal. ¿Estáis listos? Lo peor es en el item world cuando hay clones. Cuando hay creación de clones. ¿Quieres decir entonces que he superado la audición? No os oís tan malos después de todo. Porque el público sigue vivo. Está bien, es hora de mi... Canción... Llena de espíritu, pon la música. Espera, antes que eso tenemos que... Tomar un pequeño descanso, por favor. Utilizar el baño si lo necesitáis. ¿Y esto solamente es el tercer combate? ¿Qué más queda? Un momento, no puede ser el tercer combate. Nos enfrentamos al público, nos enfrentamos a los chefs... Nos acabamos de enfrentar a los chefs. El clon... En mi mente era otro combate, vale. Crear personajes, ahora deberíamos poder crear ángeles. Y es la última clase de humanos que nos faltaban. Porque aquí hemos desbloqueado magines y... Angelotes, efectivamente. Ah, reciben menos... Hace que los aliados adyacentes reciban menos... Daño no elemental. Es como un aura, es como la ventaja de los... De los... Bichos estos. Excepto a la gente que está cerca tuyo. Pero solamente reduce el daño. No es muy muy bueno. 50%... 50% no está mal. De cosas... No me acuerdo si era elementales o no elementales. Pero vamos, que sí. Área... Es un área defensiva. Son buenos curanderos, además. No es la mejor clase del mundo. Pero me parece que vuelan. Igual que Tink e igual que alguno de los monstruos. Por lo tanto, creo que... Me parece que pueden atravesar casillas donde hay enemigos. No estoy súper seguro. ¿Pero puede? La respuesta es un puede. Un sonoro puede. Continuemos entonces. Oh, no. No pasar. No pasar. No ataques desde lejos. Dispersar el daño. Más ataque. Más... Oh, Dios mío. Me siento campeado. Por cierto, los enemigos ahora tienen nivel 175. Está escalando la cosa que es una locura. Se han olvidado de una cosa. Qué tontería. No es para tanto. Se les ha olvidado no poner que no puedo hacer torres. En otras palabras. Si me quedo aquí en medio, la gente que está dentro de la torre va a recibir daños mágicos. Espérate. Eso es un problema. Y se va a dispersar el daño entre todos nosotros. Por lo tanto, de un solo ataque nos podrían matar a todos técnicamente. Alternativamente... Tenemos que entrar por aquí por el lado. Qué nivel más pesado. Un segundo. Hay una forma. No. No había ataques de estos que podía atravesar. A lo mejor lo solucionaron, pero estoy casi seguro que en el Disgaea 2 original, cuando había fronteras de estas de no puedes pasar por aquí, si hacías un ataque que te movía del sitio, sí que podías atravesarlo. Pero es posible que lo solucionaran en el Disgaea de PSP. Y por lo tanto, en la versión de PC también. Qué lástima. Lo que no sé si funciona es el exploit que se pueden atravesar las barreras de no entrar. A base de hacer una torre e intentarlo muchas veces lanzar a través, a veces funciona. Eso no sé si sigue funcionando. No lo he llegado a intentar. Sería un experimento bonito que hacer porque este nivel es muy cansino. Tiene un ataque de rango. Es por eso. Qué capullos. Torre. Torre es la única solución. El problema es el siguiente. Dos o tres integrantes de la torre se van a quedar aquí dentro. Para cobrar. A lo mejor tenemos estadísticas que los magos, puede ser también. Habría que intentar quitar el Dispersar daño. El Dispersar daño, la verdad es que me fastidia bastante. Ya que cuando cobre uno, cobran todos. Y si nos pegan seis magos, ocho magos, vamos a dispersar demasiado daño. No podemos hacer ataque con rango tampoco. Me cago en. Esto va a ser difícil. Mi estrategia va a ser... Vamos a coger a la gente que tenga más defensa, más resistencia. Y vamos a hacer la torre completa. Pero absolutamente completa. ¿Tú eres decente? A lo mejor tenía que haber planeado un poco cómo voy a montar la torre antes de sacar a la gente. No te creas que... Necesitamos un poquito más de vida, eh, por aquí. No tenemos tanta, tanta estadística como me gustaría. Las dos curanderas van a ser parte de la torre, aunque parezca raro. Porque no pueden lanzar mucho, pero gracias a que les puse vida a Cholón. Merecerá la pena. Necesitamos un integrante más. En nuestra torre. Que va a recibir daños seguro porque va a ser la base. Pero tiene que llegar lejos. ¿Ese ninja creéis que aguanta? Ya que necesito también que se mueva una casilla más lejos. Esperemos que sí. Vale. Ejecutemos el plan suicidio. Con un poco de suerte solamente dos personas están dentro del área peligrosa. Mi plan consiste en lo siguiente. No sé contar las casillas donde tengo que dejar a la gente. He sacado a todo el mundo. Axel, estás ahí arriba, ¿verdad? Sí, vale. Lanzamiento número uno. Para acá. Lanzamiento número dos. Estamos fuera. Perfecto. Ahora está la cosa extraña. Lanzamiento número tres. Vamos a acercarnos... A esto. Vamos a romper esto lo antes posible. Y lo siguiente. Volvemos para el lado contrario. Dejamos a algún encargado por aquí cerca también. Y a lo mejor esto va a ser un poco peliagudo. Pero necesito llegar a esta casilla precisamente para romper. Dispersar el daño. Así. Con un poco de suerte este grupo va a atacar al ninja. Eso es malo. Este grupo va a atacar al ninja. Eso es malo. Pero no se va a dispersar el daño. Y este grupo va a atacar a esta. 1.300 de resistencia. 1.097 de resistencia. Funcionará. Quién sabe. A lo mejor no llegan. Sí llegan. Tienen rango seguro. Y nos van a hacer estrella y hielo. Y fuego. Mierda. Soy debida al fuego aquí abajo. Y viento. Soy debida al hielo. No puedo hacer otra cosa. Es mi única solución. O eso. O podríamos haber sacado solamente a los tanques. E ir andando con los tanques. Y esperar resistir el daño. Incluyendo el dispersar. Pero es que el dispersar es daño extra. Encima del daño normal. Creo que así voy a recibir menos daño. Vamos a ver. Dispersar el daño no me beneficia. Ya que una base de daño siempre recibe la persona que recibe el ataque. ¿No me he cargado el cristal? ¿Me tomas el pelo? Vale. Problema. Contaba con romper ese cristal. ¿Cuánto daño me haces y cuánto daño le extiendes a la otra? 1.200. Eso. Estamos muertos. Vamos a morir. Tenemos 3.000 y pico de vida. Hostia puta. La Magic Knight ha muerto ya. Mi base tendría que haber sido más resistente. Solamente han llegado a atacar dos personas. No han llegado a atacar los de arriba. Pero también puede ser que no hayan llegado a atacar porque esta ya estaba muerta. Nadie sabe cómo has sobrevivido. Has tenido muchísima folla. Ahora ni siquiera tengo la velocidad para salir de aquí. ¿Esto se ha quedado a media vida? ¿De verdad? Vuelve a la base. Ahora veo. Esto no es geocadena. O sea que esto no me afecta. Me da igual. El 50% de ataque lo tendría que haber roto más importante que nada. Ya no hay repartir daño que valga. Le han matado nada más que a base del daño repartido. El daño repartido no beneficia a nadie. Ha muerto gente. Votación finalizada. Ahora ya no me importa que muera más gente en esta pelea. A lo loco. Esto de todas formas va a mover. Así que tenemos paso a paso libre. ¿Sabes qué? Ese ataque 50% a lo mejor me beneficia. No tengo tampoco mucha área. Ah, problema. Puedo llegar a salir, puedo llegar a salir de esta situación. Por lo menos el ninja no va a morir en principio. Eh, Omega Kura. No sé si lo habíamos visto. Pero la Magic Knight podía haberse un buen personaje para el postgame. La verdad. Lástima. ¿Cómo no estamos rompiendo ni los cristales? Está muy feo eso. Muy pero que muy feo. Este ataque no va a quitar mucho. Pero por lo menos aprovecharé el 50% de daño. Ahora vamos a romper ese 50% de daño. Pero no me fío. No vamos a romperlo. No estamos quitando nada, macho. Ah, ninja. Ya te moví. Claro, claro, claro. Espera, no pasa nada. Aunque sea pégale a ese. Mucha gente viva. Bastante daño. Seguimos cerca de muchos ataques. ¿Eres débil al viento? Gracias a Dios no. Tú sí eres débil al viento. Pero tienes resistencia. No puedo hacer nada más. Literalmente hemos sacado todo lo que teníamos que sacar. En vez de romperlo, ¿por qué no lo mueves? Porque no tengo más gente para moverlo. Podría cogerlo y lanzarlo. Estoy pensando en hacer ataques con movimiento. No hace falta. Podría cogerlo. Es tarde. Ya está hecho. Eh, te era viento. No lo habíamos visto aún, ¿verdad? Pues disfrutarlo. No me acordaba del tío de las manos. Dame la mano. Yis, cómo duele. No somos muy buenos. Eso no me importa. No somos muy... ¡Ah! No somos muy buenos contra magias. Hostia. Buena gallina. Hay una cosa que no había dicho, pero ¿sabéis? Una novedad que incluía la versión de PSP de Disgaea 2 y es el único juego que lo tiene. Habilidades peta, que son mejor que Tera incluso. Por cierto, este es un jefe del McKay Kingdom. Uf, que fallo. Menos mal. Vale. Nota mental. Hay que matar a esos magos. Esta partida me la está liando. No me la puede liar porque ella lo está haciendo. Dos mil y pico merece la pena. Acabar con ello. Vale, 50% de ataque que ya tenía... Joder, macho. Qué ostión. Problema. Si me muevo para lanzar esto de aquí, de todas formas... Ya te habré movido. Tengo que hacer un ataque. No puedo aprovechar a este. ¿Tenemos ataques con área? Tenemos ataques con área, con hoja, no sé qué movidas. Ah, vale. En esta dirección, no pasa nada. No me importaría volverte a curar, pero por favor. Si me pongo aquí, a lo mejor estos magos de fuego no llegan muchísimo. O alternativamente... No llego. No. Poco a poco. Y ya me queda mover a Axel todavía. Creo que los prinis hoy al final van a salir... A relucir bastante. ¿Podemos hacer esto? No. O sí. Tú eres... ¡195! No queda nadie más para atacar, ¿verdad? Tú, el pistolero. El pistolero. El pistolero. El pistolero va a quitar más que la curandera, seguro. O sea que... Movemos aquí para poder hacer un Gaia Blast. Para ponerme en el sitio correcto. El problema va a ser la 195 esta que hay por aquí. Pero por lo demás, tú no vas a morir. Pero por lo menos te detenimos un poco y estamos lejos. Y tú deberías morir. Y luego nos centramos a lo mejor en las Magic Knight. Y sale todo de verdad de deporte. Y ya nos enfrentaremos a estos dos cuando sea el caso. Estamos un poco bajos de nivel. Tenemos buena equipación. Estaba contando con mi equipación. ¿No ha muerto ese? Ah, no. Espera. Ese no era el que iba a morir. Era la otra. Vale. Contaba con nuestra equipación, la verdad. Sin embargo, somos un poco débiles a las magias. Porque los que tienen resistencia a las magias también son nuestros magos. El resto de gente... No tanto. Más ese ataque 50% nos la han liado. Tenía que haber priorizado el ataque 50%. Aunque no lo hubiera roto de una tampoco. Al repartir daño. ¿Podéis fallar alguna vez o qué? Ninja, haz cosas de ninja. Esquiva, no esquiva. Adiós ninja también. Lo podéis haber levantado. ¡Calla! Pero pensaba que iba a matarlos de un toque, por favor. Que somos mejor que eso. Vamos a ver. Esta no se va a morir. Así que de todas formas... El guy hablás está ahí. Ahora la cosa va a ser intentar no morirnos más gente. Podrían morirte, ¿no? 500 de vida. Ataque normalito. Y a ver si hacemos un ataque en equipo. Gracias. Esa es buena experiencia. 195. ¡Tú! Muérete de una puñetera vez. Es que no hay derecho, de verdad. No me extraña que os muráis. Sois lo peor. Dejáis siempre a la gente con el toquecito. Vale, vamos preparando el siguiente turno. ¿Ves para adelante? Primero. ¿Tú puedes moverte? No. Ahí tenéis una curandera. Vamos a traer a la otra curandera aquí con el otro grupo. Pero aquí abajo creo que a lo mejor deberíamos dejarlo para luego. Y... Tú... Tú... Cura. Tienes SP de sobra. Puedes hacer omega gel. Me da igual. Eso es todo, eso es todo, eso es todo. Está la luna roja al 50%, pero quedan pocos días. Llegará a salir y va a hacer falta. Va a hacer falta, me temo. Oye, aunque esté esto sin abrir, ¿no podemos hacer un love dynamite? Como poder, podemos. Me encantaría poder incluir el cacharro ese en el ataque, pero no me da igual. Lo más inteligente va a ser aprovechar más la distancia. Cógeme, tírame. Y vamos a empezar a... Tomar por culo esto, no sé por qué me obsesiono en romperlo. Y suponiendo que no va a morir el mago ese... Le atacamos un poquito más. Vosotros. Misma idea, levanta estos... Seguramente te ataque el hielo. No te afecta el hielo, perfecto. Tú vas a estar un poquito más lejos observando la jugada. Y luego ya atacaremos. Hombre, nada nos impide hacer un pequeño ataque ya para empezar. Y la curandera cerca para curar. Vale, pues continuemos con esta historia. Que sea lo que Dios quiera. Pero siento la muerte en los talones. Uh, ok, no, vale, perfecto. Axel sigue estando cheto. Eso está bien. Poder protagonista. Estáis muy lejos. Qué chingaos. ¿Cómo te arriesgas hacer un Lion's Roar? Resisto hielo. Eso está delicioso. Problemas de altura, de verdad. Ah, mierda. Hola. Lo más probable es que a ti te acabe matando. Necesitaremos los dos ataques para matar a ese. Ni voy a mover a todo el resto de gente. No os lo merecéis. Estos se lo han trabajado a la parte de la derecha ellos solos. Se merecen alguna muerte. Ah, nos van a hacer una tontería, gracias a Dios. Nos pueden haber hecho Omega Superhielo del infierno, pero... No, así que no pasa nada. Además, resistimos hielo. Y tenemos 4000 de vida mínimo. Estamos bien. Vale. Problemas. Y el siguiente mapa es rango 21 en lugar de rango 20. Qué divertido. ¿Queréis hacer una apuesta solamente para el último combate del capítulo o no? Porque poder podríamos. ¡Ah, sí! ¿Quién ha muerto? ¿Quién a quién ha muerto? Klopster ha muerto. Y se va a convertir en un delicioso e entretenido Prini. ¡Rosa! Distinguido Prini. La verdad es que te voy a subir la velocidad, porque luego si vuelves a ser ninja, aunque puede que no, te hará falta. Aunque te usé con espada, no usa tanto velocidad, no importa. Beta y hielo no nos hubiera matado, de todas formas, ¿eh? No tienen el 50%. Y teníamos 50 resistencia a hielo los dos. ¿Cuál fue mi segunda bit? ¡La Magic Knight! ¿Dónde estás? ¿Firecan? Estaba buscando a las Magic Knights. Demasiadas reencarnaciones. No, Prinis. Hace tiempo que no hacíamos Prinis. Otro delicioso Prini distinguido. Fabuloso. Suponiendo que Magic Knight te va a subir la inteligencia. Hacemos una última apuesta, solamente para el último mapa, posiblemente en el que morir todos todavía más. Y vamos a mover a la gente. ¡Sois más rojos que rosa aquí! Me estáis queriendo engañar. Pongamos a los Prinis con los Prinis, solamente nivel 1. Chusma, chusma. Aléjate de los demás. Teníamos demasiada gente importante. No veo por qué no. Esto es bueno. No pasa nada por tener unos cuantos Prinis más. Siempre es bueno. Iniciar una predicción. ¿Morirá alguien en lo que queda de día, que es solamente un combate, seguramente? Sí, ¿por qué no? A lo mejor subiré un poco de nivel antes del próximo combate, pero no prometo. Antes del próximo capítulo, pero no prometo nada. ¿El show de la disección? Vamos para allá, que es lo peor que puede pasar. A lo mejor no es de magos el nivel y no es tan difícil, porque llego. Tenemos más defensa que resistencia, me temo. Bueno, este es el plato principal. Por favor, que todo el mundo participe en este show final. Esos dragones no estaban ahí antes. Disfrutar de las... De los sabores y de las... Vistas. Este es... El gran final del show de esta noche. La parte más importante de una cena con espectáculo es que debe ser disfrutado con los oídos también. Oh, tienes razón, los gritos y los alaridos son la mejor parte del festín, disfrutar. Wow, están todos afilándose las garras, miau. Oye, ¿y lo del hermano? No estábamos siguiendo al hermano, no. Hemos pasado del hermano. ¿Qué? Está diciendo que las audiciones no se han acabado todavía siquiera. ¿Todavía crees que esto es una audición? Deberían darle un premio por su... Negación. Su poder de negación, vamos. Negar lo que está ocurriendo, miau. ¿No sería más fácil rendirte y... Que te coman y ya está. Pues a lo mejor un poco sí, porque el último combate no fue lo más fácil. Del mundo. No puedo hacer eso, si mi familia me perdiera, ¿qué harían? Ya te han perdido, en cierta forma, miau. No te pongas en el plato, ¿a quién se le ocurre ponerse en el plato para empezar? Parece que es hora de que realmente me ponga en serio, ¡vamos! ¡Que comience el show de la disección! Y lo de antes, ¿qué ha sido? A ver, hablemos de geopaneles otra vez, me temo. No podemos salir por este lado, ¿vale? Pero por aquí... Solo son cuatro monstruos de 200 de nivel. Y el anfitrión de 210 de nivel. A ver... ¡Oh no! ¡No hay salida! Digo, bueno, podemos salir aquí fuera, romper esto y hacer un geocadena y a tomar por saco, ¿sabes? Tenemos que enfrentarnos tal cual. Y al anfitrión tenemos que campearle de alguna forma. Problema. Bonificación enemiga por tres. Eso sabemos que es malo. Teletransporte. Eso siempre es divertido. Con un poco de suerte se teletransportarán también las geocadenas. Espérate un segundo. Hay otra salida. El mando se ha desconectado. Por favor, vuelve. La no entrada está aquí. Por lo tanto, si yo rompo esto de nivel 160, 322 de defensa y 2000 de vida. En otras palabras, lo voy a hacer con Axel. Podríamos acceder a los geopaneles estos. Y si accedemos a los geopaneles estos, hacemos daño a los enemigos en primer lugar. Segundo, pierden todas las ventajas, sobre todo el daño aliado 20%, que no lo aprecio. Hablemos de movimiento. Axel tenía bastante movimiento, pero no es suficiente para llegar hasta aquí. Y aún si fuera suficiente para llegar hasta aquí, no sé si no voy a tener problemas de altura. Creo que no. Una curandera nos va a hacer falta de todas formas para toda esta historia, así que por qué no aprovecharla. Lobe Dynamite es la única opción, porque le doy al geopanel y encima le doy al mamarracho ese de ahí, que también tenemos que enfrentarnos a él eventualmente. Esto tiene que romperse este turno. 2.600 de vida, por favor, podemos hacerle en un solo ataque, ¿no? Bien. Ahora podemos pasar. Necesitamos un ataque bueno, mínimo. Por otra parte, podemos campear a esto desde lejos y a lo mejor también funciona. De todas formas, vamos a tener que dejar a un par de personas aquí al descubierto con un par de dragones. De nivel 200, que no nos va a hacer mucha gracia. ¿Quién puede llegar a atacar a esto sin ayuda? Interesante concepto. Para empezar, podemos atacar desde aquí de lejos. Seguramente no se muera de una, pero... Casi. No le puede quedar mucha vida. 300, vale. Una ladrona llega aquí también, fácil. Además puede ser otro bonito cadáver. Y ahora... Deberíamos tener un poquito de ventaja. Y si podemos quitar al... Deberíamos centrarnos en el dragón de arriba. En el dragón de huesos. Uf. Mirad qué velocidad. Cómo mola. Mucho mejor. Perdón, así va a ser largo. Porque es una cadena triple. Bonificación en completa. Interesante. Tampoco hay nada muy, muy bueno. Resistencia de ataques físicos. Debil al fuego. Volveremos a usar magias como antaño. Tera fuego. Solo tiene 6-7-2 de resistencia. 6-7-5 de resistencia. Vamos a matar a este porque es el que está más cerca de liarnos la parda. O sea que... Centraremos todos nuestros esfuerzos este turno en matar al dragón de arriba y luego ya veremos qué hacemos con los demás. Pero bueno, otra cosa. Como vimos en el mapa anterior. Existen las habilidades beta que solamente existen en Disgaea 2. Literalmente en futuros Disgaea no han vuelto las habilidades beta. Solo existen en Disgaea 2. P6, Disgaea 2 portable porque tenía cosas extra. Vale. Hablemos de disminuir esa defensa de todas formas con hachas. Mejor puntería. A ver si se muere. No está mal, pero no es un bol de especialca. Necesitamos matar a este. O por lo menos rodearle de gente tanque para que no se mueva. Pero me gustaría quitarme a un enemigo. Espérate un momento. Magia. Magia. Sois mágicas. Esto hace que la gente se duerma. No sé si va a funcionar, pero a ver. No está mal. Le queda poquita vida. Uh, no, le quedan 3200. Es todavía demasiado. Estamos en medio. No puedo hacer este ataque sin atacar a mis aliados. Este ataque sí puedo hacerlo. Monstruos no me falléis. Es un ataque de hielo al cual ni fu ni fa, pero bueno. No sé si son... No tenemos muchísima vida con algunas unidades que hemos sacado por ahí. Necesitamos matar a ese tío. 1448. Gaia Blast nos ha dado buenos resultados, pero estamos todo el mundo enfrente de suyo. Alternativamente podemos atacar por el lado, lo cual es un poco suicida solamente. Ni siquiera el dragón está en medio. Todo esto para matar a uno. Probemos con una carga del tigre, que sea lo que Dios quiera. Hay que quitar 1400. ¿Seremos capaces? No. No somos capaces. Vale, pues vamos a cobrar porque todo el mundo va a ir a por la melea ahí. Eso es malo. Eso es malo. Eso es malo. Ok, por ahora no tan malo. Esto es malo. Están yendo a por los mismos. Mago de fuego posiblemente muerto. Interrogación. La sucubo no estoy seguro, pero puede que también. Han ido a por los dos mismos. Oh Dios, han ido a por mucha gente. El mago de fuego. Además este ataque es de hielo. Está muerto el mago de fuego, seguro. Y la sucubo también. Ay, coño. El pistolero. No me acordaba de él. A lo mejor hubiéramos sobrevivido y se hubiera matado al que he dicho que íbamos a matar. Hola. Soy un dragón blanco y tengo 100 de vida. Hasta luego. ¿Va a morir gente? Sí. Ahora hemos perdido también el mago de fuego. Y la sucubo. Que la usábamos menos, pero podíamos hacer armas con ella. El resto estamos relativamente bien de vida, excepto tú. Vale. Lo primero es lo primero. No puedo evitar ver que estáis en una configuración bastante entretenida. Para daros la tabarra. Pero es un ataque especial sin atributo, ¿a que sí? En otras palabras, prefiero hacer esto. Débil a fuego. Mierda, mi mago de fuego está muerto. Ya, este va a ser peligroso. Si es inmune a no atributo. Joder, ¿por qué me pica la nariz tanto hoy? No sé muy bien qué hacer. No tengo ningún ataque elemental con Axel. Ni siquiera se ha muerto. ¡Mando, tío! Estos dos son débiles al fuego, lo cual es bueno. Me estoy poniendo así, no por nada. Ahora lo veréis. Omega fuego. Es buena cosa. Aquí tenemos un Omega cura... Giga cura... Mega cura... Cura. Cura normal no va a ser suficiente. ¿No tengo el rango para la cura de dos? ¿De veras? No sé cuánto va a curar esto. Pero esperaba tener el rango ya, aprendido. No es suficiente. No es suficiente, cura. Para ti sí, pero no para ti. Voy a tener que sacar a otra solamente para curar. Y estamos en rango de recibir múltiples ataques también ahí. ¿Por qué mi ladrón está tan lejos? Ah, sí, porque lanzaste eso. 1500. En principio... Debería ser suficiente. Justo. Ahora... La única forma que tengo yo de hacer esto es por favor atacarme a mí, que tengo muchísima vida. Omega cura... Vuelve a tu posición. Tú te vas a encargar... De este. Y vosotros tenéis que empezar a bajarle a este otro. Necesitamos quitar defensas. Por favor... Aunque sea con ataque normalito, no llego. La puñetera mesa es muy alta. Si solo pudiéramos lanzar el boomerang. Espera, espera. ¿Qué estoy haciendo? Muévete. El mago este, el druida, podría servirnos de utilidad. Ya que tiene ataque estrella. Y no lo estoy usando. Ya que... No era un buen momento para perder al mago de fuego, me temo. ¿Cuánta vida? Media vida. Mejora ligeramente la situación. El problema eres tú, que tenemos que hacer este ataque elemental. Había olvidado una pequeña cosa que quieras que no es importante. Tienes que morirte, por favor. No me jodas. La madre del pavo, macho. Voy a hacer un ataque mejor. Pero que le queda tan poca vida... No me jodas. No. Si los cuatro van a por el mismo, puede morir fácil. Si le doy la espalda a la gente con las curanderas, irán a por ellas, que tienen tanta vida que me da igual. Qué fastidio. Ok. Están yendo a por el curandera, pero también a por el mago. Mago no me gusta que vayas. No pasa nada. Están yendo a por la... Berserker. O sea, por la Berserker no. ¿Cómo se llama? La Beastmaster. Y a la curandera. La curandera esa tiene 11.000 de vida. Parece que está en peligro, pero es mentira. Les puse mucha vida porque no quiero que me maten a mis curanderos, como comprenderás. Pero esperaba que el resto de la gente también aguantara un poquito. ¡Uy! Una ladrona en peligro. No creo. Nah, está bien. Ahora, lo que pasa es que ayer es de poca utilidad. No te perdono la de antes, ¿eh? Jamás te la perdonaré, Manuela Carmena. Jamás. Ese tenía que haber estado muerto antes. Me han hecho un estado alterado que no me acuerdo qué hacía. Vamos a seguir jugando con las hachas a ver si se desgasta este enemigo. El enemigo del rifle no ha atacado todavía, ¿verdad? ¡Ech! 2.000 de vida es más de lo que me gustaría. Tenemos que centrar los daños elementales aquí abajo. Así que... Omega fuego, ¿verdad? Hay un problema. Que Axel no tiene ataque elemental ni la ladrona tampoco. Ok, no importa. Podemos centrar nuestros esfuerzos donde hacemos más falta. Que va a ser chupando mucha cámara y matando al dragón nosotros. Y tú... Puedes curar a... Este... Y tú puedes hacer una cura. ¿Por qué no tengo rango con las curas? Si hago curas, a veces. A esta. Y el bicho del rifle no tiene nada especial, ¿verdad? Tiene mucha puntería. Lo que hay que decir que no puede fallar nunca. Incluyendo ninjas y todo el rollo no puede fallar contra ellos. La evasión le da igual. Pero... No es... No nos superafecta en principio. ¡Cúrame cuando puedas! ¡Calla y muere! Ser primis todos. Ya que hemos hecho unos cuantos primis, ¿por qué no ser todos primis? Uf, no te creas que me ha sobrado mucho ataque. Tonto del rifle, ¿qué vas a hacer? Oh no, me está haciendo Deep Impact. 1400... ¡Uy! Como curiosidad también tiene un ataque que se llama Armagedón. Lo cual me resulta entretenido. Eh, creo que puedes volver a casa. Hablemos de cuánta vida te queda y luego ya ataco. Con los demás. ¿Por qué no te voy a bajar la defensa antes? 3000. Tenemos que hacer 11.000 más. Entonces sí, estábamos hablando de hacer... ...cosas que te bajen la defensa. Oye, ¿y cómo vas de resistencia? 1800, más resistencia que defensa, pues... Las curanderas se pueden volver a casa, no nos van a hacer falta. De hecho, cambio de sitio todo el mundo. Todo el que pueda llegar... Otro megafuego pa'l camino. No, me acuerdo quién ha muerto. Si es fácil, la sucubo y... ...otro más. El mago de fuego. Que me hubiera venido bien a todo el mundo le afecta el fuego en esta partida. 4000 de vida. Alguien podría matar definitivamente a ese. ¿Y sabes quién no va a ser? No vas a ser tú porque lo vas a dejar a un pizcajo como siempre que te encanta. Más que un pizcajo. ¿Quién quiere matar? ¿Quién quiere matar? Alguien que a lo mejor le haga falta subir un poquito. Pero creo que el nivel no va a ser muy, muy importante. Tenemos todos poco nivel. La arquera hace tiempo que no sale. Podemos sacar... Ah, es verdad, sobreviviste con 100 de vida. Tú has participado en esta pelea. ¿Te gustaría participar otra vez? ¿Y hacer Nirmana? Que no lo hemos visto. Ah, no, sí. Creo que es lo que salías del portal ese. ¿A que sí? Sí. No. ¿Qué hacías esto? Vale, es verdad. No ha sido suficiente, pero bueno, intento... ¿Qué haría el zorro? ¿Quién quiere matar? Tenemos tres oportunidades todavía. Todavía... No vamos a hacerle magias que resisten más las magias. Y le hemos bajado la defensa. La arquera no ha salido hoy, así que... Tampoco tengo muy buenos ataques. Pero bueno. Hay que mejorar esa proficencia con las armas. Y otras cosas. Y no morirnos. ¿Has visto mis gráciles movimientos? He... Pasado por fin... Ahora... Porque se han puesto el resto de gente también en el resto de platos. Venga, es hora para la cena con espectáculo de Axel en Budokan. Verás... Verás... Verás un... Verás un yo completamente distinto esta noche. Entonces, ¿dónde está la audiencia? Parece que los ha derrotado a todos. La audiencia, a los chefs y al anfitrión. No queda nadie. ¡Stop! No lo digas. Lo sabía desde el principio. Sí, vosotros me estáis escondiendo de mí porque sois todos tan tímidos. Bueno, no lo seáis. La... Amigabilidad. Amigabilidad. Es uno de mis puntos... Fuertes. Uno de mis puntos... Más... Comerciales. Vendibles. No os preocupéis. Venga, nena. Sabía que Mr. Axel era genial... De esta forma. Es bastante tonto, pero es lo que me gusta de él, Miau. Bastante tonto. Es completamente tonto, pero eso me gusta... Pero... Me gusta de todas formas. Buen trabajo, Axel. Interrogación. Nuevo capítulo. Una compañía de... Espectáculos... De cena con espectáculos... Ha declarado la bancarrota la noche pasada. Estaban ofreciendo demonios en lugares de ángeles para la cena. Ah, solamente ofrecían ángeles... Normalmente... Eso es... Bueno, interrogación. Pero eso tampoco son noticias, en realidad. El fraude es un crimen... Bienvenido. Aquí en el inframundo. ¿Bancarrota? ¡Ja! Toda la gente de la compañía... Ha desaparecido. Probablemente se vieron involucrados... En algunos problemas con la mafia... Y se están escondiendo. Que esto sea una lección para todos vosotros. Tener siempre cuidado cuando tratéis con la mafia. Bueno, eso son todas las noticias por hoy. Maldición, están escondiendo la verdad. No me puedo creer que los medios tengan tanto poder sobre la verdad. Ni siquiera dedicar una fracción de segundo a contar mi historia. Axel, cariño. Bueno, ¿has considerado lo de ese show de viajes? ¿No está Veldime realmente lejos? No quiero irme tan lejos, ¿sabes? Tengo familia aquí. Ya veo... Bueno, solamente tengo este otro trabajo. Veamos... ¿Visitar un orfanato? Eso suena genial, director. Lo cogeré. Pero antes puede que suma un poco de nivel. Solo un poco. ¿Estás seguro? Esto no siquiera es un rol como héroe o como personaje principal. Solo vas a estar rodeado de niños. He aprendido algo. No puedo trabajar con adultos. Soy el héroe oscuro, así que tendré que... Respetar a mis pequeños fans. Además, si consigo que más niños sean mis fans axial, no se sentirá tan... Aislado todo el rato. No es tan bueno como uso de televisión, pero mi duro trabajo debería dar sus frutos. Algún día iré a visitar un orfanato. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? Hay más, pero bueno. No debería importar poner esto. ¿Eh? ¿Dónde está axial? ¿No debería estar aquí? Se fue... Salió huyendo sin decir una palabra. Lleva desaparecido tres días ya. Ya veo. Eso es bueno. Hacer que más se preocupe. Es solamente una señal de que está... Creciendo para convertirse en un demonio maduro. Axel, sé que estás preocupado. No tienes por qué... Ocultármelo. Es más... ¿Y si... ¿Y si dijera...? ¿Qué pasa, Axel? ¿Y si tuviera que irme por una temporada? ¿Qué harías? No, ¿de qué va esto? ¿Estás preocupado por nosotros? Estaremos bien, no te preocupes. ¿Puedes concentrarte en tu trabajo? Y yo me ocuparé de nuestra casa. Solo te he vuelto a entrar la tos cuando he hablado de irse. Hace tiempo que la tos no había vuelto. ¿Qué pasa, Axel? ¿Tienes otro trabajo? ¿No deberías esforzarte tanto de esa manera? ¿Qué pasa, Axel? ¿Qué pasa, Axel? ¿Tienes otro trabajo? ¿No deberías... El polvo? De todas formas, no es hora de que te vayas a trabajar. Anda, sí, en unos 10 minutos. Es perfecto... Para un demonio. Bueno, volveré luego. Muy bien, no trabajen muy duro. Guau, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Es la familia realmente tan importante? A mí solamente me parece que te están... Echando atrás, te están... Estorbando. ¿Limitando tu potencial? Una de esas. ¿No es que quieres que Mr. Axel tenga éxito o algo, Miau? No me refería a eso, pero quiero decir, si solamente... ¿No hubiera dejado que su hermano pequeño fuera a ese show en vivo? Oh, lo recuerdo, vi ese show también, quiero decir, un ángel, no debería decir esto, pero ningún demonio debería hacer eso en cámara. Recuerdo escuchar rabucheos de todas direcciones. ¿Es que te gustan ese tipo de cosas también, Axel? Mr. Axel, ¿qué pasó entonces, Miau? Mr. Axel, ¿qué pasó entonces, Miau? Mr. Axel, ya basta con esto, ahora mismo mis pequeños fans son más importantes que mi hermano, ¡vamos! ¡Qué le den al hermano! El héroe oscuro, capítulo 4. Cogemos los cofres y lo dejamos. Pero la luna roja, madre mía, no sé si va a salir. Ah, la madre no está. Dineros, voy a tener que subir de nivel más dineros. ¿Sí? Ah, me lo estás escondiendo muy bien. Y nada. Vamos a guardar, aunque ya hemos guardado, pero bueno. He cogido cofres. Vamos a reencarnar a gente en más prinis. Prini número uno. Siempre los pierdo de vista por aquí abajo. Distinguido. Felicidades, supongo. Eres un bonito, Prini. Con inteligencia pues se vuelves a ser mago, pero a lo mejor no, pero ¿qué más da? No va a tener muchísima importancia. Y la Sucubo también se fue a la porra. La parte buena es que mana sí tenemos siempre. Ahora por lo menos ya no es un problema como era antiguamente. Conseguir mana. Técnicamente también eres de inteligencia. Ala, pues, para adentro. Con eso que hice capítulo 4 y no final. Es una historia paralela, rara. No hice capítulo final, pero estoy 90% seguro que este es el capítulo final de verdad. De hecho, puede que ni siquiera haya cuatro batallas. A lo mejor me parece que había menos. No os fiéis nunca de mí. A lo mejor hay más. Pero es el capítulo final casi, casi, casi seguro. Ahora, sí vamos a guardar. Y a ver si hay alguna luna roja individual. Pero no sé. Yo sí va a dar tiempo a que salga la luna roja grupal. ¿Sabéis lo que os digo? Eso es un problema. ¿Alguien quiere otra ladrona? Car ZX-17. Que no es nadie que tengamos. Ya, vamos, me sonaría el nombre. ¿Otra ladrona más? ¿Estamos todos locos? ¿Qué ocurre con los personajes que cree... Que sean sirvientes de Axel... Una vez que no estemos en el modo Axel? Pero bueno, tenemos a los personajes que son sirvientes de Adele en este modo. O sea, que no debería importar, ¿no? Ladrona, ladrona, ladrona. Más ladronas. De nuevo color, además. Me estoy volviendo loco. Siempre los creamos básicos. La parte buena es que vamos a necesitar ladrones en el futuro bastante cercano. Porque vamos a tener que empezar a robar objetos a los enemigos. Que no es una cosa que no estábamos haciendo todavía. Pero con un ladrón me basta. No me hacen falta tres. Eso también te voy a decir. Es posible que acaben muriendo de todas formas, pero no me hacen falta tantos ladrones. Vale, otro más. ¿Cuántos personajes no Prinis tenemos? Cada vez menos. Y eso es bueno. Dejarme que organice las cosas. Prini, ¿estás en medio? Nos quedan. Incluyéndote a ti. Que te voy a poner arriba porque te tengo que subir de nivel. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve. Tenemos diecinueve personajes, dieciséis, perdón, dieciocho personajes, más Axel, más un follicle. Y tenemos unos cuantos Prinis que antes no teníamos y personajes de la historia que nos dan igual. Personajes de la gente dieciocho. Prinis, unos cuantos. Que no han querido reencarnarse todavía o están esperando alguna roja grupal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho. Prinis. Y tenemos poca variedad porque tenemos de esos dieciocho tres son ladrones, dos son curanderas. Y creo que ya no hay más gente repetida, pero aún así hay repetición. Dos ladronas podrían tener utilidad porque hay un combo que se puede hacer con dos ladronas interesante que no he hecho. Aunque tenemos kunoichi, ya no nos hace falta dos ladronas para nada. Ladrona y kunoichi nos sirve para hacer un combo entretenido que ya haremos eventualmente seguramente. Y nada más, si nadie más quiere personaje o reencarnar el personaje. Lo que queda por decir es eso. Mañana vamos a hacer la investigación de otra cosa. Pasado mañana, viernes, terminamos el modo Axel y vamos a hacer el siguiente ciclo en modo Axel de nuevo. Porque vamos a hacer dos motivos. Vamos a hacer el mundo oscuro del modo Axel primero. Porque hay una buena forma de robar buena equipación fácil en el mundo oscuro del modo Axel. Segundo, una vez que terminemos el mundo oscuro del modo Axel, que es muy cortito, ya no hay ningún motivo para volver a jugar al modo Axel y el resto de ciclos lo vamos a hacer todo en el modo normal, en el modo de Adele. Así que eso es todo, dejamos terminado todo el modo Axel y luego ya volvemos a pasar al definitivo, definitivo postgame en el modo normal y todo eso. Y a farmear objetos que no lo estamos haciendo, y a farmear niveles, y a farmear lo de los crímenes estos que no estamos haciendo definitivamente. Muchas cosas, bueno. Mañana más, pero no será Disgaea, será otra cosa, nos vemos. Intentemos que salga esa luna roja grupal, pero no sé yo. Bueno, se acabó, nos vemos mañana. Hasta luego, adiós. ¡Suscríbete al canal!